Vamos al libro de Lucas Lucas 4, una palabra que muchos conocemos de memoria, Lucas 4, vamos a leer del verso 8 al 21, Lucas 4, 8, 21, yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, está Jesucristo, comienza su ministerio, va a la sinagoga y le dan a leer el libro, le dan a leer la Biblia, la palabra. Y él abre el rollo ahí en Isaías y se para frente a toda la sinagoga y comienza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Dónde estaban fijos todos los ojos nuestros? En él. El Papa dijo hace unos años, muchos años atrás, no tengas miedo de mirarlo a él. Los ojos estaban puestos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Iglesia, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu de Dios está sobre ti. Y porque está sobre ti, te ha ungido para toda buena obra. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor que llegue al cielo. Amén. Amén. Pregunta. ¿Por qué el Señor inicia su ministerio de esta forma? ¿Por qué le da la honra al Espíritu Santo? ¿Él necesitaba hacerlo? No. Porque él es Dios. Es el Hijo de Dios, pero es Dios. Padre, Hijo y Espíritu. Él tiene el poder por sí solo, por sí mismo, porque es Dios hecho hombre. ¿Pero por qué le da la honra al Espíritu Santo? Y cuando uno mira el ministerio del Señor, en esos tres años donde el Señor estuvo ministrando, donde Él estuvo salvando, estuvo sanando, estuvo restaurando, pero también estuvo enseñando. Y Él comienza su ministerio de una manera magistral, estableciendo un modelo, el modelo del Espíritu Santo. Que tú y yo no somos nada, no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestras habilidades, solo se trata de creer que el Señor a través del Espíritu Santo es quien tiene el poder para ser usado en su nombre. Y a mí una de las cosas que me fascina del Señor, que Él es el Cristo, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, es quien te salvó, quien me salvó, pero además es maestro, nunca deja de ser maestro. Él siempre nos está enseñando, todo lo que hizo eran enseñanzas, para que tú y yo dos mil años después estemos aquí sentados, gozándonos de su palabra, aprendiendo de su palabra para ponerla por obra. Amén. Dice Hechos 1.1, en el primer tratado teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús todo lo que hizo tenía esos dos componentes, Él hacía, sanaba, salvaba, restauraba, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos, pero además enseñaba. Y eso es extraordinario, y eso es lo primero que te quiero decir en esta mañana. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta palabra, en este modelo que Jesucristo instaura, dándole toda la honra al Espíritu Santo? Porque estoy absolutamente convencido que el Señor hace dos mil años a ti y a mí nos entregó no solo una experiencia para que tú hoy día creamos que Él es el camino, la verdad y la vida, sino que además Él nos entregó un modelo de vida, que si tú y yo seguimos ese modelo, vamos a poder hacer cosas en su nombre, que la unción que Dios te ha dado a ti y a mí no es solamente para gozarnos en la iglesia, sino que es para llevar esa unción todos los días de tu vida, para que donde tú estés esa atmósfera cambie, para que cuando llegues a tu casa, no solo cuando oras por tus hijos, por tu familia, se produce una transferencia de fe, sino que además hay un poder de Dios que se manifiesta, donde hay alguien que cree que está ungido por el Señor, que cree que todo depende del Espíritu Santo y no de mis fuerzas y no de mis capacidades. Si yo estoy predicando esta palabra, es porque estoy convencido que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque si no sería un discurso, pero es palabra de Dios. Amén. Esta mañana yo te quiero entregar, te quiero impartir, te quiero transferir algo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es convicción para creer que tú y yo tenemos una unción que no es transitoria, que no es intermitente, que no es solo cuando tú emocionalmente estás como conectado con el Señor, sino que es algo para tu vida, que es una herramienta permanente para tu vida, que tiene un solo propósito, hacer una buena obra, que tiene un solo propósito, hacer su voluntad, que tiene un solo propósito, llevar las buenas noticias donde hay tanta necesidad, que tiene un solo propósito, portar la gloria de Dios, ser luz en medio de estas tinieblas, un solo propósito, que tú y yo creamos, de que somos especiales para el Señor, que ser hijo, ser hija de Dios, no es solo salvación, sino también que estás habilitado para toda buena obra. Por eso que cuando oramos por alguien, oramos creyendo que no son mis manos, sino que es el Espíritu de Dios que me ha ungido para que pueda ser sano en el nombre del Señor. Amén. Por eso que cuando oramos para que el Señor abra una puerta de trabajo para tu vida, creemos que es el Espíritu Santo el que obra a través de esa declaración de fe. Benditos sean ungidos, ungidas del Señor. Amén. Quiero que recibas y quiero que tengas convicción de fe que tu vida ha sido sellada delante del Señor para toda buena obra. Rápidamente, hay tres eventos. Todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo está conectado. Cuando uno estudia los evangelios, cuando uno estudia a Juan, Marco, Mateo y Lucas, todo está conectado. No hay cosas al azar. No hay cosas que ocurren por casualidad. Hay un plan perfecto. Y todos los hechos, todos los relatos, todo lo que el Señor va haciendo día a día está conectado. Hay un hilo conductor. Pero hay tres eventos que permiten consolidar en tu vida y en mi vida nuestra condición de ser hijo e hija de Dios. Que es lo que el Señor ha puesto en esta mañana. Hay tres eventos. Hay tres sucesos que ocurren en el ministerio del Señor que permiten hacernos entender la relevancia, la importancia de tu vida y de mi vida frente al Señor. De lo que tú y yo somos capaces de hacer en su nombre. Amén. ¿Está preparado? ¿Hay alguno que aún siga durmiendo? ¿Están preparados? Primero, esta palabra que leímos en Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Espíritu es el que está sobre mí, me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para llevar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor. Todo. Diga conmigo buena obra. Toda buena obra es porque el Espíritu de Dios está sobre ti y está sobre mí. Y ese es el modelo. El Señor, como les decía, literalmente, Él es Dios. Tiene el poder. Pero Él entrega toda la honra al Espíritu Santo porque es la forma de hacer trascender su ministerio. Jesucristo sabe que Él tiene una condición humana. Cuando viene su primera venida, Él viene como hombre, de carne y de hueso. Y Él sabe que su visita es temporal como hombre. Por lo tanto, Él sabe que cuando Él padezca en la cruz, muchos van a perder la fe. Por eso que Él dice, el ministerio se basa en el poder del Espíritu Santo. En esa época nadie lo entendió, pero Él lo estableció como modelo. Es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que ha trascendido por los siglos de los siglos. Amén. En este evento, el Señor instala de una manera clara, contundente. Tal vez para nosotros es más fácil dos mil años después ver esto. Pero lo instala de una manera clara y contundente. ¿Cuál es el modelo? Y el modelo es ser ungido por el Espíritu Santo. Que es lo que va a trascender por los siglos de los siglos. Amén. Y eso me lleva al segundo hecho, evento trascendental en todo el ministerio del Señor. Primero el Señor establece el modelo, después establece el alcance, la cobertura de ese modelo. Si tú y yo somos ungidos por el Señor, ¿hay límites? No hay límites. Porque el Señor no tiene límites. Y la palabra dice en Juan 14, 12 al 14. Si la podemos poner Juan 14, 12 al 14. De cierto, de cierto os digo que el que en mí cree, ¿hay alguien que cree en el Señor aquí? Que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. En este segundo evento, el Señor está habilitando a sus discípulos. Está habilitando a ti y a mí. Diciendo que si tú crees, si es que yo creo en el Señor, las cosas que Él hizo, también vamos a ser mayores. ¿Por qué? Porque Él va al Padre. Él va al Padre. Y todo lo que pidiéramos en su nombre, el Padre se glorificará en Él. ¿Cuál es la condición? Creer. Creer en el Señor. Él pone el modelo en el Espíritu Santo y te dice a ti y a mí que en ese modelo no hay límites. Porque aquí dice todo lo que pidieres. No dice la gran parte de lo que pidieres. No dice mucho de lo que pidieres. Dice todo lo que pidieres. Se te será hecho. Extraordinario. La única condición. Creer en Él. Amén. En este evento, el Señor establece un puente entre nosotros y el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Establece un puente para los que creen. Un puente para los que creen en el Señor. Porque Él estará con el Padre. Amén. Y todo lo que pidamos en su nombre, como Él está en el Padre, lo va a hacer. Extraordinario. Por eso yo hace unas semanas predicaba sobre la gloria de Dios y te decía, si tú crees, verás la gloria de Dios. Porque al final todo se trata de fe. Bienaventurados tú y yo que no hemos visto, pero hemos creído. Y porque hemos creído, estamos viendo la gloria de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Que Dios los bendiga. No solo somos salvos, sino que también estamos hechos, diseñados para ser portadores de la gloria de Dios. A través de su palabra. Amén. Entonces, primero, Lucas 4, el Señor establece un modelo. Espíritu Santo. Juan 14, establece los límites, por decirlo de alguna forma, porque establece que no hay límites en él. Si tú y yo creemos, no hay límites. Porque cosas mayores haremos. Amén. Número 3, tercer evento. Establece el cómo. ¿Cómo llevo adelante esto? ¿Cómo llevo adelante este ministerio? Diga conmigo, promesa cumplida. Amén. Juan 14, 15 a 17, dice, Si me amáis y guardad mis mandamientos. Está hablando el Señor. Yo rogaré al Padre y yo os dará a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, iglesia. Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Promesa del Espíritu. Señor, te digo algo. Esta promesa se cumplió. El Espíritu Santo está aquí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él está aquí. El día de Pentecostés, esta promesa se cumplió. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo es para todos los que lo amen y guarden sus mandamientos. Amen al Señor y se consagren. Nos consagremos. Nos apartemos. Que podamos vivir una vida pensando cómo agradar al Señor. Amén. Esos llevaremos el Espíritu Santo. Amén. Un modelo perfecto, sin límites, a través del Espíritu Santo. Un negocio perfecto, extraordinario, lo que el Señor te ha dado para tu vida. Si hay algo que me gustaría que tú salieras esta mañana creyendo, es que no solo eres salvo, no solo tú y tu casa serán salvos, sino que tú y tu casa experimentarán el poder de Dios a través del Espíritu Santo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Iglesia, repite conmigo. Señor Jesús, si yo creo y guardo tus mandamientos todos los días de mi vida, el poder de Dios va conmigo. Amén. 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 Poder de Dios. Amén. Poder de Dios. Que suba nomás el coro, por favor, los ministros de alabanza. Entonces, fe, todo se trata de fe para creer. Amén. el Señor me ha enviado esta mañana y quiero que lo creas por la fe. No es fácil predicar la palabra del Señor, pero cuando tú entiendes que el Espíritu de Dios está sobre mí, es el Señor el que empieza a ministrar. Y Él me ha enviado esta mañana para decirte que tú eres importante para Él. Amén. Que eres parte de su plan. Que te encontraste con el Señor no así por el azar y gloria a Dios que porque me encontré por el azar, por la suerte con el Señor soy salvo. Hay un plan. Eres luz. Y si tú crees de corazón, no religiosamente, sino de corazón. Cuando al final del día te estás acostando y dices Señor, tuve un día pésimo o tuve un día bueno, pero sabes Señor, sigo creyendo en ti. Cuando tú tienes eso en tu corazón y haces el esfuerzo cada día para consagrarte, el poder de Dios va contigo. El poder de Dios está contigo. Amén. Somos llamado para llevar reino. Eres importante. No eres poca cosa. Tú y yo somos llamado para llevar reino. La palabra dice en Mateo 9 en la traducción lenguaje actual. Mateo 9 del 37 al 38. Leámosla juntos. Jesús les dijo a sus discípulos son muchos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. Pero son pocos los discípulos que están anunciando las buenas noticias. Por eso el Señor le dice a sus discípulos oren al Señor para que envíe más discípulos. Amén. Fe. Todo se trata de fe. Por la fe construimos este templo. Por la fe hemos puesto cinco mil sillas porque sabemos que el Señor las va a llenar y nos llena de gozo. Sabemos que hay muchos que necesitan entrar al reino de los cielos. Pero también sabemos y recibelo en el nombre del Señor que tú eres actor fundamental porque el banquete está servido, porque la cena está preparada, porque el Señor está en los atrios esperando que llegues con tus invitados, porque el Señor quiere que te levantes y corras por las calles, las plazas, los valles, los collados, invitando a todos a que vengan al reino de los cielos. No te preocupes por lo que vas a decir porque si crees y te consagras el poder de Dios va contigo. El Espíritu Santo de Dios va contigo, hermano. Amén. Que Dios los bendiga. Ponte bien, iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Debemos entender que debemos hacer su voluntad. Yo, no pocas veces o al revés, muchas veces siempre me gusta leer ahí Hebreos 13, 20, 21. Porque es la esencia de lo que tú y yo somos en el Señor. Hebreos 13, 20, 21 dice y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, en el día del Padre, Dios Padre, que mejor Padre que nuestro Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos, el gran Pastor de ovejas, Él os haga apto para toda buena obra. Amén. Para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Señor que esta mañana te dice hijo, hija, yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Levanta tus manos iglesia. Permíteme hacer una pequeña oración antes que adoremos al Señor. porque Él no solo está aquí Él te ha ungido porque el Espíritu Santo de Dios está sobre cada uno de nosotros y nos ha ungido para toda buena obra para llevar las buenas noticias de salvación para orar por otros y sean sanos para llevar libertad a los quebrantados de corazón para dar vista a los ciegos a los que no ven para poder llevar libertad a los cautivos para predicar la agradable en el agradable año del Señor su palabra para toda buena obra. Gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor por empezar esta mañana en tu presencia maravillosa. Gracias Señor por recibir tu palabra en esta mañana. La atesoramos Señor. Creemos que tú nos ministras en esta mañana porque es tu espíritu el que está sobre nosotros. Ayúdanos a entender a conectar estos tres eventos donde estableces el modelo basado en el Espíritu Santo. Estableces un modelo que no tiene límites porque cosas mayores haremos en tu nombre y porque nos regalas a ese Consolador al Espíritu Santo al Espíritu de verdad y de justicia que no solo nos va a hacer recordar todas las cosas que tú nos has enseñado sino que es tu poder que obra a través de nuestras vidas y yo declaro poder de Dios sobre tu iglesia Señor. Declaro poder de Dios sobre tu iglesia. Poder del Padre, poder del Hijo, poder del Espíritu Santo sobre tu iglesia. Declaro que las cosas que ya pasaron, ya pasaron y declaro que en este día la unción de Dios a través del Espíritu Santo viene a ser permanente en nuestra vida para toda buena obra en el nombre de Jesús. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad naciones más sobre ti amanecerá y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Poder de Dios sobre tu iglesia. lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Y Amén. Gracias Señor. Amén.